Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de No soy una buena persona de Juanjo Durán y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de editor del Caligrama, tiene 165 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Mateo, que tras la vida de la separación de sus padres, sigue viviendo con su madre pero se convierte en una mala persona, dicho de otra manera. Que intenta conseguir todo lo que quiere sin importar absolutamente nada de los demás, solo le importa a su madre. Y bueno, es un libro bastante corto, como os digo, me ha encantado, es muy worry, ya que aquí realmente vemos lo que es capaz de conseguir una persona y alguien que no tiene empatía, que le da igual los sentimientos de los demás. Además, los capítulos son súper cortos, con lo cual se lee muchísimo más rápido. Y bueno, la verdad es que nunca había leído un libro de este tipo y me ha encantado y os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas las redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.